que pasa brothers yo soy sonyx y estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal y este es chicos con un videito de red dead redemption 2 al fin tenemos este juegazo la verdad es que no me aguante me lo compre no a espero poder mostrarles este gameplay lo estoy grabando de todas formas porque estoy estoy grabando digamos con el play el audio lo estoy grabando con el pc aparte tengo una historia más o menos que armar después voy a tener que editar para ver si es que me queda todo bien pero si lo están viendo ustedes es que lo logré así que espero que sea así así que nada chicos vamos a empezar con este juegazo y la verdad me tiene muy muy ilusionado yo diría que este el goti verdad el juego del año es uno de los juegos más esperados y es un juego que cuenta con unas características increíbles que les he ido contando con un par de videitos también y que vamos a ver a lo largo de este gameplay vale obviamente espero yo hacer una serie así es que me encantaría que apoyaran mucho este vídeo que lo compartieron con sus amigos que les gusta este tipo de juegos que dieran un que fuese sonido que dieran un hermoso like porque de verdad se agradece mucho así que ya voy a dejar de hablar y vamos a empezar de inmediato vamos a ver modo historia abajo tenía social club también en dentro de poquito debería tener modo online también debería tener ahí la opción para entrar al modo online se viene en 1899 la era de los forajidos y los pistoleros se estaba llegando a su fin mira mira justo lo que dije yo en el vídeo estados unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes no sé si quieren que lo lea en verdad lo voy a leer ahora esta parte para la gente que seguramente lo vea en su teléfono lo va a ver muy chico incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer igual déjenme en los comentarios si prefieren que lo lea o que no lo lea vale para el próximo vídeo obviamente digo yo todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas como la banda de dach y los dos matavoces rockstar games presenta madre mía loco quiero jugar se vienen muchas cosas ya se los aseguro en horas y horas de entretención pero es que asegurado nos vamos a intentar pasar en el modo historia y más adelante vamos a ver si podemos jugar en online también vale en una de esas si es que se portan bien vamos a jugar online con subs lo cual estaría bastante bien espero que no se escuchó todo el doble porque tengo yo puesto el juego en mi televisor estoy grabando con el micrófono al lado así que probablemente después se escucha doble voy a espero que no abigail dice que está muriendo dach tendremos que detenernos de acuerdo arturo está explorando le dije que se adelantará si no nos detenemos pronto pronto moriremos todos pinche clima wey estamos en mayo solo espero que la gente de la ley también anden perdidos si hijo puta wey hijo puta wey jaja madre mía loco ahí estamos nosotros encontré un lugar en el que podemos refugiarnos y dejar que davy descanse un antiguo pueblo minero andona no está lejos vamos vamos orale wey vamos para allá madre mía loco se viene esta es la intro ahora a mí me dijeron que la intro o sea la parte de tutorial es muy larga así que vamos capítulo 1 colter vamos a yo creo que vamos a jugar parte de eso no sé lo iré a dividir en varios vídeos imagino no sé cuánto irá a salir vamos a llevarlo aquí me dando aquí oye qué bien hecho wey madre mía y eso que yo estoy jugando en una play normal una ps4 normal digamos un standard no no es una pro la pro se ve mejor todavía ¡Madre mía! ¡Qué bestialía! ¡Enciende el fuego rápido! ¡Señorita Jones, traiga todas las cobijas que tengamos! ¡Señor Pearson! ¡Vai a ver que no... No sé qué dijo, que tenemos para comer algo así! ¡David está muerto! No había nada más que pudieran haber hecho. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos provisión. ¿Qué le ponen monedos? Vamos a sentar en calor. Envié a John y a Micah a explorar la zona. ¡John Marston! Él es el de Red del 1, el primero. Arturo y yo veremos si podemos encontrar uno de ellos. ¿En este clima, güey? ¡Este pinche loco, güey! Un rato al menos. Creo que no nos queda otra. ¡Escucha el cabrón! Llevamos un par de días malos. Quería a Davey y a Jenny. Sean y Mac, que estén bien. No lo sabemos. Pero hemos perdido a varias personas. Ahora, si pudiera... ¡Ese es Dutch! ¡Ese es Dutch Wanderlin, el líder de nuestra banda! ¡Así se pone! Si pudiera cambiar mi lugar... Por el de ellos, lo haría sin dudarlo. Pero... ¡Pero no quiero, güey! ¡Ja, ja! Pero vamos a salir y vamos a traer comida. Ahora estamos a salvo. Nadie puede seguirnos con una tormenta como esta. A través de una tormenta como esta. ¡Madre mía! Y a la vez que lleguen aquí... Bueno, cuando lleguen... Bueno, nosotros ya no estaremos... Ya estaremos muy lejos. Hemos superado situaciones mucho peores que esta. ¡Mierda Pearson! Él es el cocinero, señor Pearson. Señorita, no sé qué. Convierta nuestro lugar en un campamento. ¿Será este nuestro primer campamento? ¡Madre mía, loco! Bueno, para la gente que no lo sabe... Este juego es muy... Similar a GTA en ciertas cosas. Digamos, es un sandbox. Mundo abierto. Pero obviamente ambientado en vaqueros. ¿Vale? Es la misma compañía, Rockstar. Así que, bueno, ya se pueden imaginar... Más o menos que... La mano, ¿verdad? Es más o menos la misma. Obviamente tiene muchísimo más trabajo. Este juego está desarrollándose desde hace 8 años, loco. ¡8 años, güey! ¿Qué pasó en ese barco? ¿Qué tengo que extrañar? Eso fue lo que pasó. ¿Qué barco? Eso debe ser parte de la historia. ¡Ojo! ¿Necesitan caballos? Sí. Smith, ve adentro. Tienes que descansar esa mano. ¡Entra, hijo! Vale. Ahora tenemos control del personaje. Perfecto. Usa la L para seguir a Dutch. ¡Lol! ¡Mira, mira, mira cómo va marcando las patas! ¡En la nieve! ¡No te han presionado X para igualar la velocidad de... Bueno, le vamos a intentarlo. No se para. Intentaremos seguir el camino. ¡Oops! Este clima de mierda. Ya llevamos así dos días o más. Tendrá que amainar pronto. ¡Mira cómo se ve la luz cuando lo tapa y cuando no! ¡Espectacular, güey! Mira, la sombra es como de los fierros de la lámpara en la nieve. ¡Presiona repetidamente X para caballar más rápido! ¡Eso estoy haciendo, pues! Estoy haciendo... ...apretando la R... ...o sea, la X más rápido. ¡Usa R1 para que tu caballo frene! Vale. Ahora voy a mantener a apretar la X para ir al mismo lado. ¡Presiona dos veces y mantén presionado X! ¡Dos veces! ¡Eso hice, pues! ¡Ah, para ponerme al lado! ¿O no? ¿Me voy poniendo al lado, ¿no? Tienes que ayudarme a sacar adelante a los demás. Ahora mismo eres el único en quien puedo confiar para tenerme fuerte. Tenemos fuego y refugio por algo que se empieza. Hablar con Dutch con L2. ¿Qué pasó con el dinero? Ahora al menos dime que te quedaste con el dinero antes de que te voy a sufrir a la mierda en ese barco. ¿Viste algo pasó en el barco? Sí, está escondido con el resto del dinero en la ciudad. ¡Lol! Vale. Pero obviamente no podemos volver a buscar el buen tiempo. Vale, seguramente más futuro vamos a tener que hacer una misión de recopilar ese dinero. No me puedo preguntar nada más. Con L2 como que me enfoco en él. Dijo que veía algo a lo lejos. Que no sea un oso, por favor. Hay alguien a caballo, mira. ¡Oy, tú! ¡Mica! ¿Güencio? ¿Tú encontraste algo? Creo que sí, un construido de una pequeña hacienda por aquí. Bien. ¿Hay alguien en casa? Sí, se ve Lui y hay mucho ruido. Parecía una fiesta. Echame un ojo. ¡Vamos, pagueada, güey! La pequeña Jenny murió. Davey fue un verdadero luchador. Ambos de ellos los calenderos son... ¿Los dos calenderos lo son o lo eran? Lo... Mike y Sean tampoco lo sabemos. ¡Qué desmadre! Mira como se escucha la voz como a lo lejos. Porque ya está más... Más lejos, ¿viste? Entonces se escucha como más despacito. Pregúntale si ha visto a John. ¿Has visto a John, Michael? Mira que... ¿Qué nice? Desde que empezó la tormenta lo he visto con las cosas. Como que Arthur le pregunta a Dutch. Y Dutch le pregunta a Michael. Para poder comunicarnos mejor. Pero bien, a ese chico las cosas le salen bien. Espero que Mike y Sean también anden por ahí. Dejame, a mí atrás tuve más adelante. Mantén presionado mientras mueves. ¿Los mensajes culiados eso? Hablar con Michael. Que le do... ¿Has visto a alguien más? Creo que somos los únicos locos. En los que se nos ocurriría estar aquí con este clima, Morgan. Si bueno, no me hables de loco. Entonces no vas a decirme que me alegro que estés bien. ¿Estás preocupado, Michael? Ya, todo va a salir bien, Morgan. Perdimos a algunas personas. Pero así son las cosas a veces. Me alegro que te lo estés tomando tan bien. ¿Dónde están los demás? Un antiguo campamento minero. Polina arriba. No es gran cosa, pero sirve de refugio. ¿Dónde es? ¿Esta casa? ¿Estás hablando con las personas ahí ya? No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo sigo órdenes. No me conocen. ¿Cuánto falta? No mucho ¿Eso qué significa, guan? No mucho, puta, el guan específico Gracias por tanto, Micah Vamos a correr entonces, po Bandita nieve se te mete hasta en los huesos Leí hasta en los huevos Quiero correr, hombre Esta tormenta está brígida No puedo, no me deja Porque tengo que mantenerlo Vale, tengo que mantenerlo así Eh, 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 R1 Muy bien, se han descrito los caballeros Es ahí adelante Vale Mira, y apagan la linterna, ¿cachai? Vale, vale, vale Vamos a bajar por aquí Oh, mira, mira Ahora sí es que se nota Cuando el caballo entierra las patas en la nieve Mira Wow, detallazo Qué genial O sea Mira Parece real, güey, la cagó La salud aparece en la esquina inferior izquierda Eh, ya Ya Ya, sí, sí, sí Veo la salud La barra muestra la salud Que te queda El nivel del núcleo afecta la velocidad A la que se restablece la salud Ah, vale Lo de afuera es la salud Y lo de al medio es como Acercate a los postes Eh, ya Aquí, pues No te has presionado a triángulo Para atar a tu caballo ¿Eso lo hice, pues? ¿Lo até ya o no? No No está atado, pero Lo ya lo hizo ¿What the fuck? Ustedes dos Ustedes dos que no los vean Un hombre solitario e intimida Mucho menos que Tres tipos que un cara de genera Arthur ve el cobertizo Ganado a la izquierda Eh, aquí Vale Hasta el cobertizo Presiona R1 para cubrirte Vale, aquí R1 A ver A ver Mantén Manténme ahí En esa posición Para asomarte Disculpe, hola Hola amigo Qué jugado Para ser un líder De una banda Mi amigo y yo Bueno Tuvimos algunos problemas Con el camino Nos perdimos con la tormenta UCR para mover la cámara Y ver a Micah Ahí está Micah Arthur tenemos un problema Hay un cadáver aquí ¿Qué? ¿Chucha? ¿Hay un cadáver en el carro? Protege a Dutch Manténme ahí En touch Monté presionado Le 1 para abrir Selector de armas Ah, la cosa se puso Fea, hermano Pusa R para elegir Y suéltale 1 Para equiparte con ella Vale ¿Y ahora qué? Monté presionado Le 2 para apuntar ¿Quién lo tengo que matar? Bueno, imagino A ver Por favor estoy No lo puedo creer Acérquese amigo Acérquese amigo Acérquese Tan luego chavo No, veo bien Muy oscura esta wea Indicador rojo Indica Oh, que nice Headshot Le di Bien buena Ahí arriba Aquí hay uno Y arriba hay otro ¿Quién te de dónde salió? ¿Quién te de dónde salió? Se arrancó uno Buena puntería Me dice Los Bodriscoll ¿Quién chucha son Los Bodriscoll? Sigue a touch Mike atrae Los caballos Cerca de la casa Vamos a registrar La cabaña Vale, la mecánica Es muy similar a la de GTA ¿Vieron? Aquí huele a fiesta Mantén presionado Cuadrado Cerco de los objetos Para recogerlos Mientras registran la casa Las marcas Al radar Que cubren zonas grandes Indican que deben ser Exploradas Vale ¿Viste que en el radar Abajito Sale como una parte Medio en café Clara? Vamos a registrar aquí Mantén presionado Cuadrado Me muero de hambre Deberías comer algo Ahora y recuperar Las fuerzas Para el viaje De vuelta Eh Mantén presionado Vale Con esto abro El inventario LOL Mira Provisionos Teremavena clásica Antónicos Nada Ingrediente Materiales Equipo Objetos de valor Documentos Vale Me voy a comer esto ¿Cómo me lo como? Con la X Consume de provisión Para restablecer Parte del núcleo de salud Apenas clásica Ah pero espérate Esto me recupera Salud Y otras Y otras cosas más De tu caballo Pero no ando con mi caballo Imagino que me conviene Más guardarlo Y buscar otra cosa ¿No? Déjame buscar otra cosa A ver Algo por aquí ¿Qué voy a comer? Aquí había algo A ver Examinar Con el tren Los Odriscoll ¿Quiénes son los Odriscoll? Eh Cambiar vista Mira Primera persona Zoom Arrededor Voltear con la X Jake Y Jadie Casamiento Septiembre De 1896 Lol Volver Si no se come Ni se bebe Déjalo Hermano ¿Qué hay aquí? ¿Registraste ya o no? Bueno yo voy a registrar por acá Mira en la mesa En la mesa de haber comido Agarrar Perfecto Un choclito ¿O no era choclo? ¿Quieres esa wea? Este lugar está seco Recuerdado Quizás podríamos trasladar A otro lado A ver Aquí ¿Hay nada aquí? Aquí hay más cosas Agarrar Agarrar Frijoles al horno Agarrar más Fruta enlatada Registrar gabinete Vale Verdura enlatada Perfecto Vale ¿Viste que hay más cosas? No hay nada más aquí Ya Cerró el gabinete Puta que se ha mordenado Weón Les robamos Y hasta les dejamos La wea Cerró Aquí Ah no es lo mismo No 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 ¿Cómo lo cancelo weón? Ya salte de ahí Aquí En la ollita Abre la ollita Hermano Bueno ya Ahora si voy a comer ¿Viste que tengo hartas cosas Para comer? Esto Mira Perfecto ¿Viste? Esto dice Restaura moderadamente El núcleo de salud Y ligeramente El de la resistencia Yo necesito el de salud Solamente Esto Galletas surtidas ¿Y esto otro qué? Cesina de res Vale Me voy a comer uno de estos Vale Nice Sigo buscando Mientras coloco Esto en los caballos ¿En qué Busco este weón? No sé si yo veo mal O se ve demasiado oscuro Díganme chicos En los comentarios También para ver si En el próximo Video O más adelante Le subo el brillo ¿Vale? Sal con Dutch No sé qué Agarrar Medicina Medicina abierta ¿Otra más? Vale Aquí no hay nada Perfecto Pero que chucha Cabe pasar hermano Aquí el Dutch Ya registró Imagino Así que Oh Buscar Eh Monedero Oye Dutch Este Dutch No sabe buscar Weón No hay nada más Vale Y aquí En el pelador Agarrar joyas Venga pa'cá joyas Registrar cajón ¿Viste? Abajo te dice Abajo a la derecha Te dice todo Cigarrillos de primera Eh Examinar tarjeta What? Zoom Tarjeta con pistolero Número 9 Y esta weón aquí Famous Couseliner Falcon Clown Slim Serie No sé qué Forajidos ¿Qué nice? ¿What's that? ¿No hay algo más, cierto? No A ver Salta ¿No puedo pasar por arriba de la cama? No Jeje Y aquí a este otro lado Hay algo más, ¿no? Cerrar Cerrar Eh No Vale Eh Responder Todavía estoy buscando, güey Una escalera aquí, mira Epa Lol Se parecen a las casas de Seven Days to Die Esas que tienen como esta parte ¿Sí o no? Vale Agarrar Munición de revólver Nice Bueno Para compensar las balas que me gasté con esto Bueno ¿Hay algo más por aquí? Creo que era Es que no veo nada, hermano Espero que no haya nada Mira, aquí hay un saco No Vale Bajemos para allá Con cuidado Eso Ahí Perfecto Vámonos Para acá, para adelante Vamos para allá Pero hay un ¿Hay un cadáver aquí o no? ¿Por qué me sale una X? Aquí Voy afuera O es que tengo que salir por aquí No entiendo, güey Oye, ya Vámonos ¿Sigan buscando cosas? Arthur Esta agua aquí ¿Es un baño o qué? Madre mía Presiona abajo Para ver Volver a ver el objetivo ¿What? Brújula ¿En serio? Expandido con el cuadrado ¿Lul? Que nice Normal No ¿Cómo que no? Ah, vale Ya Como que yo elijo Cómo ponerlo Si en brújula Normal Expandido O que no esté Para nada Lo voy a poner normal Vamos a dejar ahí normal Mira Mira la nieve, güey Qué hermoso Detallazos Madre mía Son un caballo Abrir puerta al granero Con el triángulo Nice Saca la pistola Así que ojo ¡Pipa! ¡Eh, eh, eh! ¿Vos tardos le espararon a mi primo? Eh, ¿Cómo peleó? Con el círculo ¿Solo con el círculo? ¿Qué más de chito? Este cabrón matacó ¡Pépale bueno! No, 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 no Mantenerle todo Agarrar Golpearse ¿Dónde está Colm? Este hijo de puta Va a hablar Ahora me da más opciones ¿Viste? Interrogar con el cuadrado Con los otros Dice En un antiguo Campamento Minero al suroeste Cerca del lago ¿Seguro? ¿Qué están tramando Cabrones? ¿Qué hacen aquí? Preparándonos para saltar un tren ¡Lul! Vamos a volar las vías No sé más, lo juro Toma, combo gratis Pa' tu casa Toma, combo gratis Pa' tu casa Parece que lo tienes Haz lo que quieras con él Me da igual Pero trae ese caballo Cuando termine ¿Lo puedo asfixiar? ¿O lo puedo dejar ir? Prometo que no volverás a verme Ya, dejémosle ir No sería justo matarlo, ¿verdad? Somos tres contra uno Un weón desarmado ¿Recoge tu arma? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Aquí? Recoger con el L1 Recoge tu sombrero Con el cuadrado Ni lo veo, weón ¿Dónde está? Madre mía, loco Caballo L2 Mantén presionado Presiona Cuadrado para Tranquilizarlo Acércate Acariciar Usa cuadrado para acariciar Ya lo acaricié Pues, weón Como triángulo dirige Creaste un vínculo con el caballo nivel 1 Que nice Venga, pa' acá, weónchito Tenemos caballo, chicos Dirige al caballo hacia el poste Madre mía, compañero Vamos para allá Lo dobla, pues, weón Ahí Dejate que se fuera De cómo ese cabrón huía Sí Supuse que no llegaríamos lejos con este clima Parece un buen caballo Deberías quedártelo Átalo ahí, Artur ¿Dónde? ¿Aquí? Atá el caballo Investiga el ruido en el interior de la casa ¿What? ¿Hay alguien más en la casa? ¿Ven lo que encontré en el sótano? ¿Y cómo yo no la vi? Es una de las modriscos No, lo es Maica, míralas Señorita, está usted No, ya quiero la caga, cabrón ¡Eres un idiota, Maica! Señorita, tranquila No pasa nada Weón, te va a apuñalar Hermano Señorita Mírala Tenemos que salir de aquí rápido Lul Puta, bueno Adiós, refugio Yo pensé que íbamos a arreglar a la gente para acá Pero bueno, adiós Está bueno, chau Llegaron hace tres días Mi marido, ellos Tranquil, y se ahora está a salvo Me voy a quedarse aquí Ya sé Ella vivía aquí con su marido Llegaron los Driscoll Mataron al marido Y la han tenido ahí Seguramente Bueno, haciéndole cosas que todos sabemos, ¿verdad? Somos hombres malos Pero no somos ellos Mira, bueno Al menos honesto, Artur Somos buenos y malos Soy honesto Pero No somos como ellos Cuidaremos de usted ¿Cómo se llama, señorita? Adler ¿Sadie Adler? ¡Sí! ¡Es Sadie Adler ella! ¡Lul! Es uno de los personajes también Él era mi marido ¡Lul! Quiero la caga Quiero la caga, cabrón ¡Juh! Madre mía, loco Pobre señorita Adler Bueno chicos A ver ¿Viene alguien? ¿Vamos a usarlo? Sí Bueno chicos Yo creo que Vamos a dejar este primer videito Por acá Esto Les recuerdo Es parte del tutorial Si no estoy equivocado Porque todavía Estamos cumpliendo una misión Empezamos igual que en GTA V En la nieve Ahí Nos enseñan un poco Cómo funcionan las cosas Con qué teclas se disparan Y todo el cuento Así que nada Espero que les haya gustado Les recuerdo que Si quieren más Díganmelo en los comentarios Compartan el video Porque eso ayuda muchísimo Aunque no lo crean Regálenme un hermoso like Suscríbanse Si es primera vez que pasan por mi canal Y síganme en Twitch Porque Voy a intentar Ver si es que Puedo realizar Streaming Digamos de este juego A través del Play Así que Voy a ver Si es que puedo hacerlo ¿Vale? Voy a verlo De momento no sé bien Cómo funciona Así que voy a tener que averiguar Si alguien sabe bien Cómo se puede hacer Streaming en Twitch Desde el Play 4 Que me avise Porfa ¿Vale? Voy a estar súper súper atento A los comentarios Así que agradezco muchísimo Su ayuda chicos Agradezco su apoyo Espero que les haya gustado Este video Y que les den la oportunidad A otro contenido Que no sea Arc Porque quiero ir subiendo Más cositas Quiero que mi canal Sea de varias cosas Y ya lo he intentado Un montón de veces No con mucho éxito Pero voy a seguir intentándolo Así que espero Que me ayuden Porque de verdad Va en el apoyo de ustedes Así que nada chicos Espero que les haya gustado Como les digo nuevamente Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un siguiente video Y todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!